este coche me está llamando muchísimo la atención tanto el coche como la marca porque se llama lip motor el motor presentó hace poco el c11 un vehículo que os enseñe por aquí y que tenía unas características muy interesantes a nivel de su vida más bueno pues ahora nos están presentando una variante de rango extendido de este coche que es un sub que ahora viene con rango extendido por eso lo podéis ver en la siguiente imagen que es esta como el vehículo está repostando por el lado izquierdo porque el puerto de carga lo tiene por el lado derecho y además es un vehículo que el fabricante ya ha confirmado que como marca lip motor va a llegar a europa durante el año 2022 poco a poco veremos a qué velocidad llegan y que además va a llegar con más modelos 100% eléctricos y extender range que es este limotor c11 de nueva generación según el propio fabricante nos indican que va a salir de un precio entre 179 mil el más barato os voy a hacer el cálculo porque aquí no han hecho la conversión 107 180 mil yuanes que no quiero publicidad a ver 180 mil yuanes que sería 25 mil 204 euros un buen precio hasta los 230 mil yuanes que serían 230 mil yuanes que serían 32 mil 200 para la versión 100% eléctrico estamos hablando de un sub de dimensiones generosas cerca de los 5 metros y que en su versión tope de gama llegaría a 500 caballos de potencia y una batería de 90 kilovatios hora y que sin duda promete más que cosas interesantes para su llegada al mercado europeo linmotor yo os digo está sacando coches muy interesantes hace poco vino la presentación de una nueva berlina que anunciaba que podría llegar a cerca de los mil kilómetros de autonomía ya hablamos de que además utilizaba las baterías prácticamente en no estado sólido sino baterías el tocar nos lo recordáis que son las baterías que nos permitía ni más ni menos y ser estructurales como lo que promete tesla con baterías estructurales pues ni más ni menos eso y este va a ser uno de los primeros vehículos que va a introducir ese tipo de tecnología para mejorar sus prestaciones así que veremos cómo evoluciona yo creo que linmotor tiene visos de sorprender mucho al mercado europeo muy al estilo de iways que por cierto os anuncié ayer que iban a empezar a salir con baterías estructurales de estructurales no de intercambio de catl y en este caso linmotor está empezando a hacer las cosas bien y ha anunciado que durante 2022 harán sus pinitos para llegar a europa pero que para 2023 va a ser una marca con resultados más que interesantes en el mercado europeo que os parece os gustan hablamos de más de 200 en eléctrico de más